Costa Rica mejoró tres puntos en el índice de percepción de la corrupción en el 2016 en comparación con el 2015. Su nota pasó de un 55 a un 58 en escala del 1 al 100. En este estudio elaborado por la Organización No Gubernamental Transparencia Internacional, la percepción es mejor mientras más se acerque a 100 y peor mientras más se acerque a 0. Esta es la puntuación más alta de los últimos cinco años de esa nación centroamericana. El estudio de Transparencia Internacional también reveló que Costa Rica es la nación mejor calificada de América Central. Nicaragua es el peor calificado en la región, solo obtuvo 26 puntos y se ubica entre los 30 países peor calificados. Guatemala contabiliza 28 puntos, Honduras 30, El Salvador 36 y Panamá 38 puntos. Una nación que vivió varios episodios como los Panama Papers y la revelación de sobornos por parte de la firma brasileña Odebrecht, que tuvo implicaciones en suelo canalero y otras 11 naciones de América Latina. En el continente americano, cinco naciones tienen una menor percepción de corrupción que Costa Rica. Son Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Bahamas y Chile. No obstante, la brecha se acortó con Uruguay y Chile, los países mejor calificados a nivel latinoamericano, pues esas dos naciones bajaron en su puntuación 3 y 4 puntos respectivamente, mientras que Costa Rica subió 3 puntos con relación al ranking del 2015. En el Orbe, las naciones con las mejores puntuaciones y que ocupan los primeros lugares en el combate de la corrupción, según este ranking que analizó 176 países, son Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia y Suiza.